Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo el calendario de la jornada 15 y la primera etapa de la Liga Pro 2022. Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. El primer compromiso que abre la jornada 15 de la Liga Pro 2022. Tendremos el compromiso entre Gualaseo vs Sociedad Deportiva Aucas. Partido de jugarse el día viernes 27 de mayo en el Estadio Jorge Andrade Cantos a partir de las 19 horas. En el segundo compromiso tendremos el partido entre Muxuruna vs Deportivo Cuenca. Partido de jugarse el día sábado 28 de mayo en el Estadio Cooperativa Diaori Creighton Muxuruna a partir de las 13 horas. En el tercer compromiso tendremos el partido entre Orense vs Guayaquil City. Partido de jugarse el día sábado 28 de mayo en el Estadio 9 de mayo de Machal a partir de las 15 horas con 30. En el cuarto compromiso de la jornada 15 de la Liga Pro 2022. Tendremos el partido entre Técnico Universitario vs el Club Sport Emelec. Partido de jugarse el día sábado 28 de mayo en el Estadio Bellavista de Ambato a partir de las 18 horas. En el quinto compromiso tendremos el partido entre 9 de octubre vs Independiente del Valle. Partido de jugarse el día domingo 29 de mayo en el Estadio Moelo Alberto Spencer a partir de las 18 horas. En el sexto compromiso tendremos el partido entre Universidad Católica vs Delphine. Partido de jugarse el día domingo 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas. En el séptimo compromiso tendremos el partido entre Barcelona vs Cumbaya. Partido de jugarse el día domingo 29 de mayo en el Estadio Monumental a partir de las 18 horas. Y el último compromiso de esta jornada 15 de la Liga Pro tendremos el partido entre la Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Macara. Partido de jugarse el día domingo 29 de mayo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 18 horas. Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 15 de la Liga Pro 2022. Antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta jornada 15 de la Liga Pro 2022. Te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos. Y no conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Chau.